Sin duda alguna James Álvarez Natural de Barranca Bermeja es de los consagrados artistas de la música vallenata desde lo suyo, La Caja. Invito a todos mis amigos a nivel nacional e internacional porque acá han venido gente del extranjero, a Barranca Bermeja los invito al Rey de Reyes del Acordeón en nuestro festival de Barranca Bermeja del Río Grande de la Magdalena. Entonces cordialmente invitados para esta cuarta versión del festival Rey de Reyes, los esperamos. Viene de coronarse Rey de Reyes al lado de Xavier Carmerer en el festival Cuna de Acordeones en Villanueva, Guajira. Muy contento de haber obtenido el logro de Rey de Reyes en Villanueva, la Guajira, el Cuna de Acordeones. Un festival bastante duro, bastante difícil, pero que bueno, gloria a Dios, como único representante de Barranca Bermeja, Santander, logramos alzarnos con el título de Rey de Reyes del Acordeón Profesional al lado de Xavier Carmerer. Álvarez se prepara para participar al lado de Jairo Andrés de la Osa y Julián Rojas, entre otros, en el cuarto Rey de Reyes de Barranca Bermeja. Estamos preparados para el Rey de Reyes de Barranca Bermeja, su festival donde la competencia va a estar bastante, bastante fuerte, bastante reñida, donde hay acordeoneros que vienen muy bien preparados y que bueno, vulgarmente, hablándolo así, vamos a echar escandela en esa tarima. El artista local regala esta joya de interpretación de la caja en los aires de Pulla, Cumbia, Son Merengue, Paseo y hasta Romanza.